Bienvenidos a este nuevo canal. Aquí te brindaré recomendaciones de series disponibles en diversas plataformas de streaming. Encontrarás series actuales, emocionantes producciones de acción y suspenso y mucho más. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar tu valioso me gusta. Te prometo que te mantendremos al tanto con las mejores recomendaciones. Sin más preámbulos, comencemos. García. Esta es una miniserie de ciencia ficción y acción. Me sorprende que tan pocas personas conozcan esta serie, ya que ofrece una visión única de las historias de espionaje con un toque de ciencia ficción. La trama se desarrolla en un entorno político dividido y se centra en una aspirante a periodista en formación que busca una historia que le ayude a conseguir un puesto en una revista. En su búsqueda se encuentra con García, un enigmático espía de la década de 1960 que ha sido criogenizado por agencias secretas. Venir del frío. La trama gira en torno a una madre soltera cuyo viaje a Europa con su joven hija se ve dramáticamente interrumpido cuando se revela su vida anterior como agente rusa. Tras el incidente, se ve obligada a trabajar para un hábil oficial de la CIA y utilizar sus talentos sobrenaturales para llevar a cabo las misiones. El enfoque de cada episodio alterna entre los dos periodos, lo que eventualmente conduce a situaciones en las que las vidas pasadas y presentes de Jenny chocan. A lo largo de sus ocho episodios, Jenny se ve atrapada en una peligrosa situación global del gato y ratón que mantiene la tensión elevada y ofrece muchas sorpresas. Wolf. ¿Acaso debería tenerlo? Sé honesto, por favor. La trama de esta serie abarca un largo periodo de eventos pasados en Turquía, comenzando en 2014 y saltando en el tiempo para centrarse en ciertos conflictos militares en cada episodio. En el centro de la trama se encuentra el Escuadrón Lobo, un grupo de operativos altamente capacitados que llevan a cabo misiones mortales y a menudo se ven envueltos en controversias. Aunque hay mucha acción, también hay un gran desarrollo de personajes para cada soldado, junto con una narrativa más amplia que conecta a todos los miembros de la unidad. El primer episodio puede no engancharte, pero ten paciencia, ya que los episodios siguientes son muy intensos, están bellamente filmados y son gratificantes. Strike Back, serie de acción y aventuras basada en la novela del 2007 del mismo nombre. Esta es una de las series de acción más antiguas y subestimadas que es posible que no conozcas. La serie se centra en las operaciones de la Sección 20, una división encubierta del Servicio de Inteligencia Británico, MI-6. La trama se enfoca en un grupo de oficiales de operaciones especiales que asumen desafiantes misiones en todo el mundo para combatir a los criminales junto con otros peligros para la nación. La serie es cautivadora, tiene personajes vibrantes y emocionantes, secuencias de acción que combinan elementos de espionaje y acción militar, así como drama personal. The Old Man. Esta es una serie de acción y thriller de espionaje basada en la novela del 2017 The Old Man de Thomas Perry. Aquí seguiremos a un antiguo agente de la CIA que debe enfrentar su pasado después de casi 30 años, cuando un eliminador viene en su búsqueda. En el transcurso de la historia, la enigmática historia de nuestro protagonista sale a la luz, mientras el eliminador y otros adversarios continúan persiguiéndolo, usando estrategias mortales. Como resultado, nuestro protagonista utiliza sus habilidades y experiencia no solo para mantenerse vivo y proteger a aquellos más cercanos a él, sino también para dejar un rastro de carnicería brutal en su camino. Condor, serie de acción y thriller basada en el libro de James Grady, Six Days of the Condor, y en su adaptación cinematográfica de 1975, Three Days of the Condor. La trama gira en torno a Joe Turner, un agente novato de la CIA, que descubre un complot clasificado después de que su equipo entero es eliminado sin experiencia previa en el campo. Él lucha por sobrevivir mientras intenta descubrir quién es responsable de las muertes y se encuentra atrapado en un peligroso laberinto de traición. Además de su trama compleja y llena de suspenso, la serie presenta numerosos giros. Sus puntos fuertes radican en su ambiente tenso, excelentes escenas de combate y sólidas actuaciones del elenco. Queen of the South, drama de acción y crimen. La serie narra el ascenso de Teresa Mendoza como una poderosa jefa del n***o gráfico después de la violenta eliminación de su pareja a manos de una organización mexicana enfurecida. Enfrentando obstáculos y engaños, Teresa construye su propio imperio en el peligroso territorio del comercio de drogas ilegales. A medida que Teresa gana popularidad y éxito, se encuentra con desafíos adicionales y atrae la atención de las autoridades encubiertas mientras lucha por mantenerse con vida y un paso por delante de la competencia. Halo, la serie. Serie basada en la famosa saga de videojuegos creada por Xbox Game Studios. Aquí nos trasladaremos al siglo XXVI, donde veremos cómo la humanidad lidia con una amenaza peor que ellos mismos, los extraterrestres. Bueno, la serie tejerá historias personales repletas de acción, aventura y una enriquecedora visión del futuro. Personalmente no le tenía mucha fe a esta serie, pero la verdad me ha sorprendido. Es de las que te deja con ganas de más. La lista terminal. Chris Pratt protagoniza este thriller híbrido de conspiración y venganza, donde interpreta a un Navy SEAL. Él debe cumplir una misión, castigar a las personas responsables de eliminar a los compañeros de su unidad. Sin embargo, a medida que sale a la luz nuevas evidencias, el hombre descubre fuerzas oscuras trabajando en su contra, pero él no se dará por vencido hasta cumplir con su objetivo. Esta es una buena serie de acción, aunque tiene clichés, encaja muy bien con otras series como lo son Jack Ryan y Racher de Tom Clancy. Frente a todas estas personas sacarás tu pistola. Justificado. Atacarás a un hombre desarmado. ¿Sabes qué? En serio. Vienes, interrumpes mi almuerzo, no comes conmigo. Todo esto es basura. Esta serie está ambientada en las montañas de Kentucky, Estados Unidos. Aquí veremos a un oficial chapado a la antigua que abandonó Kentucky cuando tenía apenas 19 años. Ahora vive en Miami. Allí es donde trabaja y donde se toma la justicia por su cuenta, pero tras un desafortunado accidente en la que elimina a un hombre en un acto más que justificado para él, es obligado por su jefe a volver a su tierra natal. Allí deberá enfrentarse a todo tipo de criminales y a reencontrarse con viejos conocidos y gente que han evolucionado de manera diferente. Como dato curioso, esta serie es basada en las novelas de Elmore Leonard. Y esto ha sido todo por hoy. Te dejo otras recomendaciones y me despido. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.